La conferencia Emprender en Digital, se trata de un encuentro donde primero vamos a ver un poco cuál es el papel del marketing digital en el mundo del emprendimiento y donde después veremos una historia real de emprendimiento, un caso muy curioso que no se centra tanto en el consumidor final como puede ser un e-commerce en un proyecto muy diferente o interesante. En esta charla en la sede de la Asociación de Marketing de España y gracias a la Universidad de Isabel I vamos a presentar nuestro proyecto, victorias y derrotas, la historia a través del valor, un proyecto que ha conseguido un crowdfunding exitoso en los últimos meses y vamos a presentar todos los aspectos en los cuales está vinculado el marketing digital y la creación en este caso de todo el proyecto, tanto durante el crowdfunding, durante la creación del cómic y veremos las posibilidades de futuro que pueda tener victorias y derrotas junto al marketing digital. Hemos organizado estas jornadas de emprendimiento digital porque creemos que es muy importante para todos nuestros asociados que estén a la última en todas las novedades relacionadas con el emprendimiento y nos pareció muy interesante el caso que nos queríais contar de victorias y derrotas en donde se ponen en común tanto historia como fútbol dentro de un entorno digital. Bueno, la ponencia de Noira ha sido una ponencia muy clara y muy enriquecedora, acesa de las iniciativas en marketing y la charla de victor ha sido muy muy interesante, tienen un proyecto muy bien hecho, bueno sigue yo creo que todas las políticas de marketing actual, de estrategia en cuanto a canales de comercialización, yo creo que es muy completo y muy bien explicado. Gracias. Gracias.